Y sí, casi casi que ya es oficial, Rinsight News lo ha hecho oficial, que Punk acaba de firmar esta mañana, no se sabe cuándo va a ser su debut, pero lo más probable es que vaya a ser para el All Out que va a realizarse en el propio Chicago, en el propio Chicago que es la ciudad de CM Punk. Si eres muy fanático de CM Punk deberías de estar alegre porque es algo que él prácticamente no iba a hacer, es algo que él jamás iba a volver a hacer, siento que Punk estando ahora en IW va a tener toda la libertad creativa y eso es lo que él buscaba. Ahora, después de 7 años, después de haber hecho muchas cosas, después de estar en las MMA, después de haber estado en UFC, después de haber entrenado todo eso, después de haber sido escritor de cómics, ahí tiene sus cómics él, dedicarse a su esposa, dedicarse a su esposa AJ Lee, después de un poco también inferir en su esposa AJ Lee para salirse de wrestling y dedicarse a otras cosas que más le iban a dar tal vez más provecho o salud mental que estar en la lucha libre. Después de haber hablado pestes, no solo de WWE, sino de la lucha libre, hablado pestes. El regreso de Punk no es algo porque, o sea, no regresa por amar el wrestling. Si él amara la lucha libre en 7 años, no se hubiera perdido en 7 años. Mira, si él hubiera estado dolido con WWE simplemente, él se hubiera cogido, ir a su hijo, sus cuatro maletas e irse a New Japan, e irse a Ring of Honor, irse a, no sé, a cualquier otro lugar. Pero él odió por muchos años, y no sé si lo sigue haciendo, odiaba el wrestling o lo odia, no lo sé. Él lo sigue odiando tal vez. Lo único por lo que regresa acá es por los números. De seguro es una cifra exageradamente y abruptamente fuerte, demasiado fuerte. Es exagerado tal vez lo que le ha ofrecido AEW, pero negocios son negocios, negocios son negocios. Las cosas son así, las cosas son así. Cuando tú quieres hacer crecer tu empresa y tienes cómo, tienes el dinero, tienes las bases, tienes una empresa que está en constante crecimiento. Ha habido prácticamente ya 1.200.000 espectadores en el último show de Dynamite y eso es espectacular para una empresa que recién tiene poco tiempo de salida. Han sabido cómo jugar sus cartas y creo que esta carta de tener a CM Punk y a Daniel Bryan o Bryan Danielson es una cosa de realmente de locos, de locos. Alguien, nadie, nadie se iba a creer que realmente luego de 7 años esta persona que prácticamente era un enemigo del wrestling, no solo de WWE, un enemigo de los fanáticos también, porque habló muy mal de los fanáticos también, iba a terminar regresando. Vamos a ver en qué contexto, todavía hay que ver qué sigue. La verdad yo pienso que la primera lucha podría ser con Kenny Omega, estaría tal vez encarando a Kenny. Sí, puede ser, puede ser, no sabemos. Ese All Out va a estar impresionante. Voy a estar reaccionando a ese All Out que va a estar demasiado bueno. No solamente el All Out, puede estar saliendo incluso antes, en un Dynamite antes, para estas próximas semanas que vienen, para ir prendiendo el ambiente. Pero yo sí creo que sería mucho más impresionante verlo en un All Out. En el All Out sería demasiado, demasiado, no sé, rimbombante, demasiado, o sea, una bomba nuclear caería en este universo, si es que aparece en All Out en Chicago, en su ciudad Chicago, ¿no? De manera sería espectacular. Con estas dos contrataciones importantísimas, como son Bryan Danielson y CM Punk, ya debería ponerse las pilas un canal latinoamericano, o sea, no sé, Fox, el que sea por ahí que se ponga las pilas. No, Fox no creo, porque transmite WWE. Puede ser ESPN, no sé, la verdad no sé. Space está transmitiendo, Space está transmitiendo, AW, pero lo está transmitiendo después de, ¿de cuántos días? Después de dos semanas, una semana, creo, no sé, pero tiene unos narradores en español que son un asco, o sea, que son un asco, son una desgracia. Entonces, debería de ya empezar a contratar un buen producto. CM Punk vs. Daniel Bryan es producto, o sea, es un producto que ya le hemos visto en WWE y yo creo que esa lucha va a llegar, claro que sí, va a llegar, porque sería buenísimo que los enfrenten y sería stonks, pero a niveles impresionantes. Pero, lo que yo te digo es que no estaría bien, porque CM Punk, tanto CM Punk como Daniel Bryan, deberían encarar a estrellas de AEW. Así es, tal cual. ¿Te acuerdas cuando regresó, bueno, no cuando regresó, perdón, cuando debutó AJ Styles? Cuando debutó AJ Styles, por ejemplo. No fue inmediatamente, por ejemplo, que los pusieron ante Nakamura, que ya sabemos que con Nakamura tienen una historia bastante chévere de New Japan. Pero no fue inmediatamente. ¿Con quién lo emparejaron inmediatamente? Con John Cena, para ponerlo over en la empresa y para que la gente lo vaya conociendo como una tremenda superestrella a nivel global. Tal cual. Y lo que tiene que hacer AEW es exactamente lo mismo. Viene CM Punk, ponerlo ante Omega o ponerlo ante otra superestrella que hasta el momento esté bastante over. Y así llamar la atención de ambos bandos. Tanto los AEW fans, así acérrimos, y los WWE fans acérrimos, que yo no estoy de acuerdo con eso y jamás voy a estar de acuerdo con los extremos entre los fanáticos. Que sean extremistas de estar en una sola marca, en una sola empresa, o sean extremistas de estar en una sola empresa. Jamás voy a ser partícipe, pero lo hay. Que lo que existe, existe. Y hay que reconocer que existe. A mí me hace bastante tonto eso, pero existe. Y las compañías están totalmente... saben que eso existe. Entonces, si quieres sacar provecho de eso, deberías de formar un Omega contra Punk en algún momento. O encararlo en el All Out. Para mí no hace falta así en Punk en el Wrestling. O sea, yo siempre he criticado personajes como Goldberg, que ahorita están volviendo a WWE. No hace falta. También pienso que CM Punk para el Wrestling no hace falta. Porque hay muchísimas caras nuevas, hay muchísimas caras impresionantes. Pero, para los negocios sí lo es. O sea, es que para los negocios... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú en tu negocio quieres tener la visualización de la gente. Porque Tony Khan es... o sea, más que esa persona, más que esa persona que tal vez sepa lo que le hace falta al Wrestling, él está pensando lo que le hace falta a su negocio. Para que sea, por fin, por fin, la marca global y expansiva que necesita ser, tal vez. ¿Sí me entiendes? Tal vez WWE no le hace falta eso, porque ellos ya están consolidados. WWE ya está consolidada. Ellos ya son la empresa de lucha libre más grande a nivel global. Pero AEW está intentando serlo. Entonces, con esta contratación, ellos están asegurando que la gente por fin, por fin, logre ver la marca. Y tal vez CM Punk no esté para siempre. Tal vez CM Punk no esté para siempre. No esté en todos los shows, aunque se dice que ha firmado por tiempo completo. Todavía no sabemos si es que ha firmado como luchadores. Es otra cosa. No sabemos si ha firmado como luchadores. Es otra cosa, hermano. No sabemos si es que él va a ser luchador, manager, escritor, miembro de facciones. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tiene totalmente la vía libre para hacer lo que quiera con su personaje. CM Punk tiene 42, creo. 42 o 43. O sea, está más joven. Es una persona que no consume vicios. No bebe, no fuma, no se mantiene siempre en forma. Si ustedes lo vieron en esa lucha de UFC donde le sacaron la mierda. Sí, le sacaron la mierda. Pero hay que reconocer que fue valiente alguien ahí y ponerse en el octágono. O sea, hay que ser objetivos antes que todo, no fanáticos. Así nomás. Entonces, él está muy consciente de que todavía puede dar en cuanto al ámbito de wrestling, al ámbito luchístico. Todavía puede hacer grandes combates porque le quedan muchísimas, muchísimas estrellas que hay ahorita. Y él lo ha dicho tal cual. Él ha dicho el producto de WWE me parece una cagada. O sea, él tal cual ha dicho eso. El producto de WWE ahorita, ahorita me parece que es un cuento mal escrito. O sea, es como una novela mal escrita, una novela mal hecha. Nada toma sentido por sí solo. Todo lo que se hace ahorita, dice, o sea, en declaraciones, todo lo que se hace ahorita es prácticamente una improvisación mal hecha. La meta de Tony Khan es derrotar en ratings en algún momento a WWE y no está mal. Y no está mal, o sea, eres un empresario, te dedicas a lo mismo que tu empresa rival. Lo que tú más quieres es ser más grande que ellos. O sea, eso es totalmente real. Es como que tú tengas tu negocio. Tu negocio vas a querer que sea igual o mejor que el que está al lado, ¿no? Obviamente. Tú vas a hacer lo imposible para posicionarte en el mercado como el mejor. Si no piensas así, entonces estamos teniendo una mentalidad bastante mediocre. Ahorita mismo, ahorita mismo, ¿tú no crees que Vince está agarrando así la cabeza? ¿Por qué? Porque tú crees que CM Punk, por eso antes me dijeron algo de Goldberg, ¿tú crees que CM Punk se le corpara que Goldberg... Es que no, para nada. Estamos hablando de alguien que ha estado retirado por 7 años a alguien que vuelve cada que le da la gana a hacer el ridículo. Eso es lo que hace Goldberg. A mí me disculpa la gente, tal vez aquí alguien fanático acérrimo a Goldberg, pero... Goldberg llega siempre a WWE a hacer el ridículo. Eso es lo que siempre hace esa persona. Vamos a comparar que regrese Goldberg con CM Punk. O sea, es que no hay ni punto de comparación. CM Punk en este momento está opacando cualquier cosa que esté haciendo Goldberg. Y va a ser mucho más grande, tal vez, que la llegada de John Cena a WWE. Porque tú esperas que John Cena regrese a WWE, ¿sí o no? Tú esperas que John Cena regrese. O sea, en algún momento tú decías, bueno, va a regresar, porque ya se había especulado de que iba a estar en SummerSlam, que iba a luchar contra Roman Reigns. O sea, tú ya lo esperabas. Tú ya lo esperabas eso. O sea, ya volvió en este Money in the Bank y la gente explotó. Explotamos. Fue espectacular, sí. Pero ya te lo esperabas. ¿Quién esperaba que CM Punk vaya a AEW? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Esperábamos que iba a ir a AEW. O sea, ni siquiera esperábamos que regrese. Entiéndelo así, hermano. Tú que me estás viendo y tal vez, no sé, tengas a alguien que esté por ahí viendo que esté odiando esta situación porque Ponce va a AEW. Entiende. Las empresas se están peleando por ti. ¿Qué? ¿Por mí? Sí. Por ti se están peleando. ¿Por qué? Para tener tu atención. Eso se está peleando la gente. La AEW, la WWE, la New Japan, todos se pelean por tu atención. Ellos quieren que tengas tu atención. Por eso te traen a CM Punk. Por eso te traen a Daniel Bryan. Por eso te traen a Chavo Guerrero, a Dry. Lo forma un equipo. Por eso hacen todo lo que hacen. Porque quieren tu atención. ¿Sí? Pero tú en vez, en vez de disfrutar de eso que quieren hacer contigo, de tener tu atención, tú en vez de disfrutar de eso, tú los rechazas. Puede ser menos, perdóname lo que les voy a decir, pero puede ser menos tonto, puede ser menos bruto, hermano. Y en vez de tirar caca en redes, diciendo que ahora CM Punk ya no vale porque se va a AEW. Ay, pinche, AEW es la copia barata de WWE. Ay, que no sé qué. Cualquier comentario así, pendejo. En vez de decir eso, puedes decir gracias. Gracias porque jamás. O sea, yo no digo eso porque, bueno, para mí CM Punk me la suda y siempre me sudó un huevo ese men. Pero la gente que es fanática de este señor, puedes decir gracias y decir gracias porque jamás en mi vida iba a pensar que CM Punk iba a volver. Jamás en mi vida, porque WWE no le daba la gana de contratarlo para nada y porque a este señor no le interesaba ir a WWE. Pero gracias a Dios existe una empresa en donde sí se pusieron la camiseta de traerlo a este señor para elevar los ratings, para darnos luchas de ensueño, para darnos lucha 5 estrellas, para lo que sea, pero lo van a traer. ¿Puedes decir gracias en vez de estar mamando riata por ahí hablando cualquier estupidez? Es que tal cual, brother. ¿Por qué no lo piensan así? ¿Por qué no piensas de esa forma? ¿Por qué no pensamos así como fanáticos de la lucha libre en general? Nos vemos muchachos, como siempre les digo que disfruten del wrestling hermanitos. Bye bye.